A partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. ¡Vamos! ¡Ahora es tu hora de morir! ¡La luz es la dimensura! ¡Elmóname! ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¡Suscríbete! ¡Helell! ¡Hua! ¡No! ¡D mural! ¡Hi Ho Ho... ¡Huaoh! Explotaré la tierra con ustedes Ya no jugaré más contigo ¡No! Explotaré la tierra con ustedes 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 ¿Crees que me vas a ganar con ese poder de alimento bajo? ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¡No! Ya no jugaré más contigo. ¡No! 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 ¡Es una fe! ¡No! ¡Es una basura! ¿Acaso quieres perder esta batalla sin hacer ningún esfuerzo? ¡No!